La liberación y la libertad de expresión, eso es una denigración, una ofensa a nuestros líderes que pretenden quitar del imaginario colectivo la imagen de lucha revolucionaria de hace 100 años. Deben de retirar esa pintura y toda la propaganda de redes sociales porque es una denigración de nuestros líderes revolucionarios.